Noviembre no suele ser un buen mes ni para el paro ni para la afiliación a la Seguridad Social. El número de demandantes de empleo ha subido en 20.000 personas en España, al tiempo que hay 53.000 cotizantes menos. Aquí en Aragón el paro permanece prácticamente igual, con sólo 12 desempleados menos. Es una cifra testimonial, reconoce el Gobierno de Aragón, porque 12 parados menos son sólo un 0,02% de todos los que hay en Aragón y eso preocupa, aunque las demandas son muy distintas, tanto a sindicatos como a patronal. Estamos claramente en un frenazo de la economía, en una desaceleración clara y eso ya se ha consolidado. Hay que mejorar la competitividad empresarial de nuevo y sobre todo buscar una armonización fiscal. Pero el Gobierno de Aragón recuerda que esta subida, por mínima que sea, rompe la tendencia de los cuatro últimos meses y que hay 1.200 personas menos registradas en el INAEM respecto al año pasado, un intervalo de tiempo en el que se ha creado empleo a pesar de la caída de cotizantes puntual de este mes. En todos los meses de noviembre, la afiliación a la Seguridad Social respecto al mes anterior siempre cae. Eso sí que es un patrón recurrente. Y en este caso, nos ofrece el pasado mes de noviembre un total de afiliados en Aragón de 577.326. Esta cifra es la más alta en un mes de noviembre desde el año 2007. Por provincias, el paro, tanto mensual como anual, subía en Teruel mientras bajaba en Zaragoza y Huesca. Noviembre es tan irregular que en los últimos 15 años la comunidad ha visto cómo aumentaba en seis ocasiones y descendía en otras nueve.